bueno 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 llegamos al final del show i'm sorry i'm sorry i gotta go me tengo que ir pero hice la promesa verdad le voy a brindar la canción que está explotando allá en la república dominicana la princesa la princesa quien ay papá oye esta vaina de mi hermano jiménez dale junte lo mas hermoso que viví yo contigo los detalles las cosas que me harán recordarte ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste lo comprendo y me alejo no sin antes decirme el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés nunca voy a olvidarte yo te juro que no trataré de olvidarte si no vienes amor para mi no me importa yo te quiero morir sobre todas las cosas oh yeah baby ahí está oh boy baby Stephanie Constanza llegó la reina con el hermano let's go oh boy dame hacerle una vainita are you ready? are you ready? here we go ah ah Stephanie Constanza llegó la princesa de república dominicana let's go ah 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 canta canta Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Tony Swing is live, baby Llegó La princesa de República Dominicana Llegó la más dura Mi madrano Llegó Stephanie Constanza Come on Yeah All right Con mi hermano ¿Quién? Henry Jiménez Homeboy Muchísimas gracias a todo el mundo Por estar con nosotros Aquí ¿A dónde? ¿Estás escuchando el más? ¿Qué es lo de la rosa? Tony Swing is live, baby I'm out, 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 baby Gracias.